Virgil Ortiz Jr. de 21 años de edad llegará a su primera reyerta titular después de impresionar en el undercard del Canelo Jacobs el pasado mes de mayo al desbaratar al experimentado Mauricio Herrera en tan solo 3 asaltos. Invicto en 13 combates con 3 anestesiados, Virgil Ortiz Jr. ha demostrado dinamita en ambas manos y un boxeo de clase mundial que lo ha remolcado los primeros planos de las peleas rentadas y ha dado mucho que hablar entre los entendidos. Sin duda, ante el curtido Antonio Orozco, Virgil Ortiz Jr. tendrá que pasar otra durísima prueba de fuego si quiere seguir avanzando en sus aspiraciones mundialistas a corto plazo. Antonio Orozco, un peleador de recursos y un estilo dominante de alta presión, llegará al pleito con tan solo una derrota en 29 combates cuando retó sin éxito por el mundial superligero de la WBC ante el campeón unificado José Ramírez. Uno de los consentidos del promotor Oscar de la Hoya, Virgil Ortiz Jr. se preparó para su esperado homecoming bienvenido a casa en Dallas, Texas en la prueba más exigente hasta ahora en su corta carrera. Respaldado con una esquina de lujo comandada por Robert García, Virgil Ortiz Jr. tendrá la ventaja de casa, pero también la presión de lucirse en su debut estelar ante un competitivo Antonio Orozco. Si logra Virgil Ortiz Jr. ser tan dominante y explosivo como lo fue ante Mauricio Herrera, entonces cimentará su condición en las 147 libras, pero sin menospreciar en absoluto a Orozco, creemos que Virgil Ortiz Jr. no excepcionará este sábado en Dallas y continuará su paso arrollador. Virgil Ortiz Jr. Virgil Ortiz Jr.